Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Eso! ¡Adómate! ¡Adómate, mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torre de un restaurante! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer nada, hay que hacer pa' ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a cuero amarillo hasta hoy me mandó por la noche en el barco en el petróleo en el prestigio me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos y ya está eso no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos ay